Vamos a empezar untando un poco de salsa de tomate encima de dos rebanadas de pan de molde. Ponemos más o menos una cucharada en cada uno y untaremos bien. Pondremos estas rebanadas de pan untadas con tomate en un molde rectangular. En nuestro caso hemos puesto un poco de papel de horno abajo para poder desmontarlo mejor. Ahora repartiremos sobre el tomate más o menos un tercio del atún. Pondremos unas aceitunas por encima y una capa generosa de queso rallado. Encima pondremos de nuevo dos rebanadas de pan con tomate. Y repetiremos de nuevo la capa con atún, aceitunas y queso. Repetiremos el proceso por tercera vez, es decir, otra capa de pan con tomate, atún, con aceitunas y queso. Más o menos, así que vamos a hacer un gran tome. Pondremos ya la última capa. Más o menos. Más o menos, la última capa de pan con tomate. Más o menos, audiencia y queso rallada. Pondremos ya la última capa de pan con tomate y terminaremos con una capa de queso y aceitunas. Una vez ya tenemos todas las capas listas, apretaremos un poco con los dedos para sentar el relleno y ya solo nos queda meternos al horno a 180 grados durante unos 30 minutos. Para preparar la masa comenzaremos mezclando la patata que tenemos ya fría con el huevo. Añadiremos también el ojo en polvo, el perejil picado, un poco de sal y pimienta. Y lo enchafaremos todo con un tenedor. Y una vez ya más mezclada la patata con el huevo añadiremos la harina. Y lo terminaremos de amasar sobre la mesa de trabajo. Y ahora ya lo vamos a montar en una sartén. Tenemos la sartén fría y la untaremos con un poquito de aceite. Pondremos la mitad de la masa en el fondo de la sartén. Y con las manos iremos aplastando hasta cubrir toda la base. Cubriremos el fondo con el chorizo. Y encima colocaremos el queso. Y terminaremos de cubrir con el resto de la masa de patata. Que iremos estirando con los dedos. Como veis hemos dejado un borde que utilizaremos ahora para juntar las dos partes. Y ahora ya lo pondremos a cocinar a fuego bajo durante unos 10 minutos. Una vez ya han pasado los 10 minutos pincelaremos la parte de arriba con aceite. Y con la llave de un plato le daremos la vuelta. Y ahora dejaremos cocinar 10 minutos más por el otro lado. Para comenzar coceremos el arroz. Para ello lo pondremos en una olla o en una sartén amplia. Añadiremos el doble de volumen de agua. Y sazonaremos con sal. Y pimienta. Y pondremos a cocer. Una vez que el arroz empiece a hervir lo removeremos un poco. Taparemos. Bajaremos el fuego al mínimo. Y dejaremos cocinar unos 15 minutos hasta que el arroz esté hecho. Una vez que han pasado los 15 minutos como veis el arroz está ya seco, no tiene nada de agua y está ya cocido. Lo que haremos ahora es dejarlo enfriar y mientras prepararemos el relleno. Para el relleno picaremos la lechuga. Picaremos también el surimi. Y cortaremos las aceitunas a rodajas. Lo pondremos todo junto en un bol. Añadiremos también el atún que hemos desmigado un poco. Y añadiremos también 2 de los huevos cocidos rallados. Para terminar el relleno añadiremos 3 o 4 cucharadas de mayonesa y mezclaremos bien. Hemos cogido un molde rectangular, le hemos puesto papel de film y ahora rellenaremos una tercera parte con arroz. Alisaremos bien con la cuchara. Rellenaremos ahora un tercio con la mezcla. Y terminaremos de rellenar el molde con más arroz. Lo cubriremos con otro trozo de film. Y lo meteremos en la nevera hasta que se enfríe. Y una vez el pastel ya está frío, solo nos queda desmoldarlo sobre el plato donde vamos a servirlo. Nos añadiremos un poco de film. Y lo decoraremos con unas rodajas de huevo que nos quedaba y un poquito de tomate. Comenzaremos cocinando un poco de la mezcla. Comenzaremos el salmón y las gambitas para que luego tengan más sabor. Para ello hemos puesto en una sartén un poquito de aceite y iremos poniendo el pescado. Una vez que hemos terminado de cocinar el salmón, cocinaremos también las gambitas. Para que dolen un poquito y no queden como cocinadas, es importante que estén bien secas. Una vez que esté ya cocinado, la retiraremos. Y ahora aprovecharemos esta misma sartén para hacer también el sofrito. Ponemos un poquito más de aceite. Y pondremos la cebolleta tierna, el puerro y la zanahoria. Añadiremos un poquito de sal. Y cocinaremos unos 10 minutos hasta que la verdura esté sufrita. Y una vez que tenemos ya la verdura bien sufrita, añadiremos el tomate. Cocinaremos todo junto un minuto y ya tendremos el sofrito listo. Y ahora ya titularemos todo. En un bol amplio pondremos el salmón. La mitad de las gambitas, el resto las reservaremos para poner enteras por dentro del pastel. Añadiremos también el sofrito. Los huevos. La leche evaporada. La harina de maíz o maicena. Y sazonaremos con sal y pimienta. Y ahora ya si vamos a triturar. Cuando ya tenemos todo bien triturado lo que haremos será rectificarlo de sal y pimienta y añadir las gambitas que habíamos reservado antes. Mezclaremos bien. Y ahora ya si lo pasaremos al molde. Como veis hemos puesto nuestro recipiente rectangular para hacer el pastel dentro de uno más grande para cocinarlo al baño de María. Pondremos nuestra mezcla dentro del molde. Añadiremos agua en el recipiente inferior. Y ahora lo meteremos todo junto al horno a 175 grados durante unos 45-50 minutos. Una vez le hemos sacado el pastel del horno, lo hemos dejado en la nevera hasta que esté bien frío y ahora ya lo vamos a desmoldar. Le daremos la vuelta sobre el plato donde vayamos a servirlo. Y para decorar pondremos un poco de mayonesa con una manga de boquilla grisada. Le pondremos un poco de cebollino por encima para darle color. Y acompañaremos el pastel con unas botas de lechuga. Y acompañaremos el pastel con unas botas de lechuga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!